de semana y por supuesto también a todo el teleauditorio, qué bueno que nos acompaña público de Telediario, momento de mantenerse bien informado y actualizado en cuanto a las condiciones meteorológicas para que nada lo vaya a tomar por sorpresa. Y es que las precipitaciones comienzan a acompañarnos durante esta mitad de semana aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, como en diferentes sectores del centro del país. Y cabe destacar que esto también nos acompaña para las próximas jornadas, así es de que tenga ese paraguas a la mano lo vamos a necesitar. Hoy con una máxima de 27 grados Celsius, después de esta mañana moderadamente fría, donde ya marcó los 12 grados, nos vamos recuperando poco a poquito. Ese 30% de probabilidad de lluvia todavía persiste al concluir, pero con un ambiente fresco de 17 grados y tal parece que la situación todavía se va a estar manifestando esa lluvia para jueves, viernes y sábado con nubosidad variable, mínimas de 12 a 13 grados y máximas de 25 a 26 grados Celsius. Un ambiente ligeramente cálido durante los periodos de la tarde, cálido hoy en Tlaxcala con 27 grados, también con áreas de inestabilidad, incluso jueves, viernes y sábado donde aumenta desde un 50 hasta un 60%. Sin embargo, las temperaturas no tienden a modificarse. En la capital del país, 11 con 28, parcialmente soleado, mañana con lluvia en un 30% y hasta un 40% para este próximo viernes, donde continúan esas áreas de inestabilidad. La ciudad de las montañas, con 31 grados, caluroso o más bien cálido durante la tarde con abundante sol. El jueves la situación cambia para el día de mañana, el viento comienza a soplar, generando esos cambios. Para el día viernes, 13 con 17, se incrementa la nubosidad, se activan las precipitaciones. En Guadalajara, 13 con 31, mañana igual, pero con áreas de lluvia. Hoy simplemente un cielo soleado, así es de que aproveche esas actividades que se pueden realizar al aire libre para que pueda hacerlo con toda confianza, si es que usted así lo desea. Fase lunar actual menguante, luna nueva, este próximo lunes 13 de noviembre a las 3 de la mañana con 27 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso un poquitito más adelante.